Pelga, háblanos un poco de cómo te sentís a un par de días del combate prácticamente, del pesaje que vas a tener el próximo lunes y de la pelea. Háblanos un poco de cómo te sentís en este momento. Bueno, gracias a Dios me siento muy bien, en muy buenas condiciones, ya listo en el peso y contento porque ya solo queda, mejor dicho, poca hora, un día y poca horita para el pesaje. Hoy sábado aquí en Osaka marcaste muy cerca de la categoría, ¿ya? No, pues me siento contento, como te digo yo, y ha preparado más que todo, ya saltar el primer paso, que es dar el peso y después pues ya resolver lo de la pelea, pero yo creo que lo primero es el pesaje. ¿Estás contento? ¿Te sentís cómodo de estar manejando esa categoría 108 y media, 109, mantenerte muy cerca del peso? Bueno, eso era lo que queríamos. La meta era no sufrir, estar dando el peso, pero sin necesidad de cortarse el alimento y vos has mirado que hemos estado comiendo bien. Me ha gustado lo que hemos hecho, pero me siento muy bien. Platicanos un poco de cómo ha sido lo de la comida, la alimentación y eso, para que la gente conozca. Bueno, el alimento, pues ustedes saben, aquí es bien famoso, más que todo su comida, todo es marisco, todo es marisco y esos son uno de mis platos favoritos. Probar el salmón, probar el otro tipo de pescado, yo creo que cosas marinas así, eso ha sido lo más, una de las mejores experiencias, muy sabroso. He estado comiendo, como vos me has visto, comiendo bien, bastante, mejor dicho, y manteniendo la categoría, porque yo creo que el pescado también nos ha ayudado, por lo que no sube mucho de peso y, como te digo, contento. Hoy sábado entrenaste en el gimnasio del tío de Casuto, Yoka. Estuviste trabajando, ha sido muy amable la gente acá, ¿no? Bueno, nos han tratado bien, no nos han tratado mal, tampoco es la gran cosa, pero sí, yo creo que nos acomodamos con lo que tenemos, porque tampoco nos estamos mal, y también contentos, porque hemos tenido lugar para donde entrenar, lugar como moderno para correr y todo, entonces en ese aspecto pues no tenemos ni una excusa. ¿Cómo te imaginas la pelea con Yoka el próximo martes? Bueno, primeramente Dios, yo me imagino presionando, presionando, buscando la pelea con hambre, porque yo soy el retador para adentro. ¿Va a ver round de estudio? Siempre me gusta chocar, siempre mi round de estudio es chocar, quién es más fuerte o quién es más débil, ese es mi estudio. Tú me decías que hasta tu abuelita te ha dicho, no, hay que golpear fuerte de entrada, ¿no? Claro, ella me dice que el que pega primero, pega dos veces, entonces siempre nosotros vamos buscando cómo pegar primero. Ya, la pelea va a ser bastante temprano, ¿ya te sentís cómodo con la adaptación, el horario y todo aquí? Bueno, no he tenido problema, por lo que hicimos muy buen trabajo, descansamos bastante en el transcurso del viaje, ya venimos aquí de día, no hubo problema mantenerlos despiertos, y ya por la noche pues como que ya nos sentíamos cansados y el cuerpo se adaptó rápido y descansamos y estamos bien también con el horario, no tenemos problemas. ¿No has visto a Iocas hasta el domingo posiblemente? Ah bueno, no lo hemos visto hasta mañana, que ya sea la conferencia de prensa y un pre-pesaje que van a hacer, no sé si es chequeo médico, pero no, ahí hasta en ese entonces lo voy a estar frente cara a cara. ¿Cómo te sentiste en el guanteo del viernes? Pues bueno, muy bien, un poco fuerte, no con la grande fortaleza por lo que, me sentía fuerte pero a la vez un poco débil, lento por lo del peso, pero me sentí muy bien, a pesar que jugaron dos rounds, igual estar con un muchacho que no es mi categoría pues, pero es mi categoría pero yo sé que no andan en el peso, pero sí me sentí muy bien. Viendo un poco, el muchacho va a pelear el día sábado, fíjate, el día martes, va en la cartelera, va a pelear, él se estaba preparando para esa pelea. Oh, entonces bueno, entonces estuvo muy bueno, entonces eso. Sí. ¿Qué le puedo decir a la gente en Nicaragua? Que estén pendientes de tus peleas, lástima que no se pueda ver en Nicaragua. Bueno, qué lástima porque teníamos la alegría de que le iba a pasar Canal 4, pero realmente pues si no se pudo ya es cosa, pues se lo dejamos en las manos a Dios y bueno, contento, esperando que el público nicaragüense que busque ahí por lo menos los medios, el internet o la radio ya que siempre pasan en vivo ahí, pero les pido ahí que confíen en mí, que oren bastante y que muchas gracias, un saludo a Nicaragua. Gracias Félix, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.